Buenos días Allá al fondo se ve el mall, pero aquí no se ve Vamos al colmado A comprar Desayuno Sí, pero está cerrado Esa es decoración En la ciudad No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Caes bien en verdad No me trae los pies Sonido de panque. Sandwich. No panes. 3'0 3'0 pero a como esto de 10 o del base 3'0 ¿Qué hay dos? ¿Tú quieres el tuyo con cremola? No te tengo la cremola ¿Era? No te tengo la cremola ¿Qué vamos a comprar? No te tengo la cremola No te tengo la cremola No te tengo la cremola ¿Sí? Es un pollo Es un pollo ¡Ahí son 11 millones! ¡Vámonos! ¿Por qué no me voy a comprar? ¡No! Me da un hueco rico, me canto. ¡Dame dos! ¡Un chiquito! Me voy a comprar unos grandes. ¡O da unos grandes, a ver! ¿Y para dónde vas? ¡Diga! ¿Cuál es la piquita, señor? ¿Dónde vas? ¿Cuál es el hueco? El hueco rico. ¿Y por qué? ¡Vamos! ¿Cuánto es el hueco? 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 ¡Vamos! ¡Es bueno! ¡Buenos días! 2 por la mañana ¿Cuánto tienen? Un gran uberrista Va a ser con hielo para Diana, pero el río Llenan ganas Llenan ganas Llenan ganas de sopía El café está bueno, pero si están friando, ya está frío Los panes Enseñan los abuelitos Está bien Es la papita típica Dominicana Una de ellas La de los bolitas De pez Estamos recogiendo todo Para irnos para la semana El campo de mi mamá Tiene un reguero aquí Ya casi está recogido Casi nos vamos Ya vienen de camino A recogernos Mi tía Sori Estamos emocionados No es Y lagartos de un nubio Tenía pilas de nubio y la manta Aquí salen pilas Aquí salen pilas Y yo estoy aquí Esperando que Vaya llegando la hora Para maquillarme Porque todavía falta mucho Para que nos vengan a recoger Y la mecebora Este es muy bonito aquí Déjame decirte Me encanta todo Muy bello Mira eso Mira eso Mira eso Que no tuvimos que preguntar Pero Camina José estaba pensando que era para Nueva York no, yo vine listo, yo dejé hasta la maleta como estas? un platico ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendición abuela Dios me la bendiga ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! Eso se lo van a hacer con ustedes en el camino ¿Cómo estás? ¿Eso no se lo... ¿Será eso? ¡Linda linda! ¡Esa niña linda! ¡Esa niña linda! ¡Esa niña linda! ¡Jajaja! 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 ¡Ay Dios mío! No me siento y me como hasta cinco y seis mangos ¡Ay no! ¡Eso mangoron! ¡Demasiado! ¡Pero tú estás blanco! ¡Hum! ¡¡Hum! ¡Una de esas! ¡Mira a ver, dale! ¡Puedes con una mica mía! ¡Mira! ¡Eso! Entonces van a hacer algo. Pero tú puedes meter eso ahí. ¿Esto? ¡Dale! ¿Dónde está alguien? ¿Tú no te lo tomes? ¿La mano? ¿De qué? ¿No necesitas? ¿En la mano que es? ¿No necesitas la mano? No, tú no necesitas nada. ¿No? 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 Tenemos mucha gente. ¡Oh! ¡Wow! ¿Y por qué te llaman? ¡No! ¡No! ¡Y si baja, pues se va a llenar otro lado. ¡Ay, yo! ¡No me separan de tu papá! 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 ¡Ah, es que hay que ir al día! ¡Y si va a llenar el pavo, te compramos al pavo. ¿Cómo te vas a hacer eso mucho de ella? ¡No me separan de tu papá! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Yo nada muero, mi papá! ¡Yo no, mi papá, mi papá! ¡Ay, traete la cabeza y otro que tu papá! ¡Ahhh! ¡Ya, ah, ah, ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el menú de los niños y que los menores. Ay, yo no sé, mamá, qué hay de aquí. Y que vamos a beber. Yo estoy viendo, ¿qué? Sopa, platos puertos. Bueno, a mí me quedan los niños. Yo bebo aquí morro de bandula. Mentira. Yo lo voy a ver. Eh, mamá. A ver, proba, mamá. A ver, quiero que no te vayas. No, 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 no. No tiene mucha azúcar. Usted no es como alián. Lina se la juega en mi el agua. Y te manda para atrás que le echa más azúcar. La fe está en todo, homing. Ahí está. Venga, ti. ¿Cuándo le es? Yo. ¿Cuándo le es? ¿Cuándo le es? Yo tengo madre. Venga. A ver, la media viene ahí. No, no, no. ¿Qué? ¿Cuándo le es? ¿Cuándo le es? ¿Cuándo le es? Yo no me tengo más. Esto es yuca. ¿Cuándo? ¿Cuándo le es? Ay, mira cómo viene. ¿Cuándo le es? ¿Cuándo le es? ¿Para le es? ¡Chándo le es ¿Cuándo le es? Gracias. Mira nada, mira eso. Sí. Mira nada, mira eso es lo de ellos. Míralo. ¿Y qué es lo que tiene la andulla adentro? Adentro, los ganes y chulitos. Oh, ok. El guambú le cortó. El guambú le cortó porque pidió pescar, y terminó comiendo ese guambú. Ya, ni el cuerpo fue rico. No, no. Ah, muy bien. Trabajos en la casa, en la casa, la caja heló. Ya, no, no quienes se hagan�리. Ya, ya está. Hay más que el guambú. Tenemos que estar en la casa. Todos tienen que estar en la casa. Sí, todos tienen que estar en el guambú. La tarima Mira, hubiéramos juntado con esto Esto sería VIP y lo se ve señores miren este mini colmadito ese es el jabón de fregada, el jabón azul el crisol jabón de coaga la trementina para la lámpara cuando se va la luz el apagón la presidente, no puedo faltar el red rock los refrescos la manta morena la escoba de guano muy famosísimo eso no me acuerdo yo creo que la gente se baña con eso el papel de baño bingo los platos muy únicos en un turisteño y el chocolate embajador quiero que dice ahí ese tigre es un león ay mi amor esto tiene una puestica ahora estamos dentro del colmado ya vamos a ver mirenlo por afuera qué es lo que dice aquí hoy no frío mañana sí se alquilan borrachos para sus fiestas voy a ver colmado 100% bien wow con mucho cariño para encarnación y qué es lo que dice aquí ese tigre es tigre es tigre y qué es lo que dice aquí allá atrás yo no sé lo que dice ahí hacen cerveza hacen cerveza un parque mira qué es lo que dice ay miran los shampoos mi caquito la piel mi caquito mira los shampoos mi caquito No se baña, se echa agua, no llena su estómago, se jalta. No bajas, se apega. Quieren que trajo y oregano. Ajo y oregano. Ajo y oregano. Baila otra vez. Ajo y oregano. 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 Un pájaro se hizo. Diana. Cuidado que se estaba llena de piel de palomas. Matiado. Masi. Club. Para que ella estuba. Cierre, mira, que tira la roca. Por la. No, suba la mano. Suba la mano y déjala el cajado del copio. No, pero tiene que ser malada ya. ¡Aquí hay un sin, amores! ¡Aquí hay un sin, amores! ¡Aquí hay un sin. ¡Aquí hay un sin. ¡Aquí hay un sin. oh pero se me subieron mami cuantas eres se subieron demasiado déjame coger un chin a ver si no me da miedo y 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